En los límites del barrio El Oriente y el barrio El Cortés, en la ciudad de Sogamoso, en Colombia, ha existido por siglos un ecosistema acuático de gran importancia para la biodiversidad de la región. Este es el humedal cuchavira, vocablo ancestral que significa arcoiris en la lengua muisc. También conocido como pozo encantado, pozo bravo o humedal el cortés, el humedal cuchavira sirve de hábitat para diferentes especies de aves como el elanus leucuros, conocido como espíritu santo. El sonotricha campensis o copetón, además de ser un sitio de tránsito para aves migratorias como porfirio martinica o tingua azul, que dependen de estos espacios para sus paradas de descanso y alimentación. Observaciones recientes han identificado más de 30 diferentes especies de aves en el humedal. Entre otros servicios ecosistémicos que los humedales traen se encuentran la disminución de contaminantes del aire, es un hábitat para polinizadores, secuestran dióxido de carbono, son lugares recreativos y de interacción con el medio natural. El humedal cuchavira es alimentado por aguas de escorrentía y superficiales que drenan de las colinas localizadas al oriente y nororiente en altitudes que oscilan entre 2.515 a los 2.715 metros sobre el nivel del mar. El área de recarga establecida para el humedal es de 132 hectáreas aproximadamente. Desafortunadamente, en las últimas décadas, la zona de recarga de la humedal ha sido afectada por la expansión urbana, lo que ha conllevado a que los drenajes naturales se vean interrumpidos y las aguas de escorrentía desviadas de sus causas naturales. Y aunque el plan de ordenamiento territorial de Sogamoso resalta la humedal como zona importante de protección, por sus elementos naturales, parte de las áreas inundables han sido alteradas con acciones de desecación y relleno para facilitar la construcción. El humedal también se ve afectado por actividades agropecuarias, presencia de eucalipto y pino en su zona de recarga, basuras en sus drenajes naturales, entre otras. Adicionalmente, el humedal cochavira aún no tiene un plan de manejo ambiental y de una delimitación geográfica que garanticen su protección. Esta problemática nos reúne hoy en reflexión en cuanto a las acciones que deben orientar a un manejo adecuado que armonice la distribución natural del agua y garantice la subsistencia en el tiempo de este ecosistema tan importante para las ciudades de Sogamoso. Argue la Harge No, ya sabemos que no lo aprendimos. No, ¡argue la Hargue! ¡Ven a la Vuela! ¡Argue la saída! ¡Ven a la Vuela! Eso, el carro es muy lindo. Gracias por ver el video.